El embarque de un armamento en un barco que lleva además azúcar es éticamente inaceptable. No me importaría si ese barco que iba para Corea del Norte iba cargado de un azúcar para solidariamente compartirla con alguien que tiene menos. Pero sí me molesta mucho que sea a cambio de supuestamente arreglar unas armas obsoletas que desde el punto de vista militar todos sabemos que solamente servirían para bombardear al pueblo. Se debe declarar la mercancía que trae cada nave. Bueno, en el caso de armas, es lo primero, o de armas o explosivos, es lo primero que debe declararse. Porque puede suceder un accidente y un accidente en una expulsa del canal destruye parte del canal. Pero aparte de que destruye parte del canal, son muchos los barcos que se encuentran que pueden peligrar. Para mí lo más complejo y lo más difícil de todo esto es que existe una resolución de Naciones Unidas, la resolución 1718 del 14 de octubre del 2006, que especifica y ordena categóricamente que no es posible entregar armamento a la República Popular Democrática de Corea. Realmente la información se ha manejado con mucho secretismo. A pocos días de terminar el Congreso de la OPEC simplemente han repetido una y otra vez el esquema de ocultar lo que ha ocurrido, de minimizar el efecto diplomático internacional de todo esto. Gracias.